Según la actual constitución no se puede discriminar a persona alguna por su etnia, nacionalidad, creencia religiosa, etc. En base a esto la Fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria hacia una persona que cometió este delito en contra del exalcalde de Cañar, Magíster Belisalio Chimborazo. De esto nos da a conocer Jorge Vélez, fiscal provincial. La Fiscalía del Cantón Cañar, a cargo del doctor Javier Cárdenas Flores, conoció la denuncia presentada por el Magíster Belisalio Chimborazo, exalcalde del Cantón Cañar, en donde inteligenció que a través de las redes sociales, concretamente WhatsApp y Facebook, venía siendo víctima de un sinnúmero de improperios, ofensas e incluso injurias que rayan la ética, la moral, y sobre todo inobservan esta conducta, lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Y es en base a esta denuncia que se dio inicio a la investigación preprocesal, en donde con los recaudos y con los elementos necesarios, se formuló cargos en contra del investigado. El investigado fue sometido al debido proceso, se recabaron indicios y en la audiencia de juzgamiento se presentaron las pruebas. La pericia psicológica ha realizado hacia la víctima, en donde se determinó que efectivamente este tipo de lanzamiento a través de redes sociales, de discriming, en virtud de que la víctima es de una nacionalidad o de una comunidad 100% indígena del Cantón Cañar, le generó preocupación y le generó un cambio en su estado psíquico y emocional. Además de aquello, se realizó la materialización o la explotación que se acreditó con peritos del Departamento de Criminalística, en donde efectivamente se hizo la explotación de audio, video y afines, en donde constaban este tipo de lanzamiento de discrimen en contra de la víctima. Luego de varias versiones donde se realizó el análisis por parte de los jueces, se determinó el cometimiento del delito de discriminación racial imponiéndole una pena privativa de libertad de un año. Esto deja un precedente también porque en una sociedad pluricultural, en donde la forma de pensar es completamente distinta, genera y deja un precedente porque no obstante que pertenezca a una etnia o una nacionalidad indígena, se puede realizar este tipo de ofensas, de discrímenes que ha cambiado el estado emocional de la víctima y se ha justificado y se ha demostrado con la solvencia jurídica, con la solvencia axiológica y deontológica y aquella, esta solvencia, los señores jueces han dado paso y se ha determinado la verdad en esta instancia que es ante el Tribunal Penal. A decir del fiscal, este hecho se habría registrado en febrero de este año en comentarios y publicaciones en redes sociales. Esperemos la notificación de parte del organismo de justicia y una vez que se dé la notificación, respetando el debido proceso, habría que ver si es que se presentan los recursos o los fallos pertinentes, como es el recurso de apelación, de lo contrario, la sentencia se procedería a ejecutar. Está con medidas alternativas a la prisión preventiva. Es el Honorable Tribunal Segundo de Garantías Penales del Cañar. Para el Noticiero Contacto informó Dexi Mendoza.